Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo esta pintura que estuve realizando. Es la Catedral de Santa María de Fiore. Son dos vistas distintas. Esta pintura la hice originalmente para mi canal de YouTube, Miros Piz, en donde estuve contando la historia de esta catedral y aquí les voy a hablar sobre el proceso. Lo primero que yo hago es hacer un boceto y para este boceto batallé bastante. De hecho, próximamente les subiré un video hablando sobre el encuadre, que es un tema que aún ahora me cuesta mucho, pese a que llevo ya años pintando y dibujando. Ahora, antes de empezar a pintar, hay que preparar un poco. Lo que yo hago es con una goma moldeable levantar un poco del grafito para que no se note tanto. Aunque la verdad es que siento que no lo necesito porque utilizo para dibujar un portaminas con minas 2H. Entonces, de todos modos, con la cuarela ya después no se notan esas líneas. Lo que hice en el cielo es una técnica que se conoce como húmedo sobre uno. Y los colores que estuve utilizando principalmente fueron azul cerulio PB35 con un poquitito de caput mortum. El azul cerulio que utilizo es de Jackson. Esta mezcla da ese tono un poquitito grisáceo, solo muy poco porque no le agregué tanto caput mortum. Y con el azul cerulio genuino da esa granulación y pues quedan estas nubes que me encantan. A mí me gusta trabajar en capas porque considero que es una forma más sencilla de hacer las cosas. Porque empiezas a darle la forma a las cosas poco a poco y tienes más posibilidades de ir corrigiendo errores. Y en estas pinturas, en ambas, en los dos lados, estuve utilizando muchas mezclas para conseguir distintos tonos de gris. El gris que a mí más me gusta, que más utilizo, es el que se consigue con azul ultramar y caput mortum. Sin embargo, ese gris es bastante frío y de hecho queda como de un tono violeta, morado, muy oscuro, neutro. Pero finalmente con tonos como violetas o morados. Entonces aquí tuve que ir agregando otros colores. También utilicé ciena tostada para hacerlo un poco más cálido y le iba poniendo de uno u otro. También estuve usando azul cerulio para hacerlos un poco más fríos. Y básicamente estuve haciendo diferentes mezclas para conseguir distintos tonos de azul. Los mismos colores, pero en distintas proporciones. Una de las cosas que me resultan más complicadas de esta pintura es que tiene muchísimos detalles. La catedral está muy muy detallada. La cúpula obviamente es lo que más resalta. Y de hecho como en el video iba a hablar más que nada sobre la cúpula, quería que fuera la que más resaltara. Esta zona está en sombra, lo que no es la cúpula. Entonces pues iba a tener mucha sombra y quería aprovechar eso para disimular algunos detalles. De hecho muchos de los detalles que originalmente había dibujado ya no terminé pintándolos. Ya sea porque desvanecí demasiado las líneas o porque sentía que le iban a quitar protagonismo a la cúpula en sí. Entonces estuve sugiriendo digamos todos esos detalles. Colines marcaba las columnas y nada realmente tiene detalles. Son muchas insinuaciones. Y con la acuarela casi siempre está la situación de que las cosas suelen secarse un poquito menos intensas de como cuando uno las pinta originalmente. Depende mucho de la marca. Yo trato de utilizar pinturas en donde no sea muy brusco este cambio porque me confunde. Pero en este caso sí me ayudó mucho porque sentía que las cosas que estaba haciendo en la parte de abajo, en la parte en sombra no me estaban gustando demasiado. Entonces como se iban atenuando pues eso me hacía sentir un poco mejor. Y también las iba rebajando un poquito tratando de disimularlas con agua. O sea difuminándolas para que no se notaran demasiado. Mi parte favorita de esta pintura pues era la cúpula pero la dejé un poco más al final. Esta no es la primera vez que pinto este motivo. De hecho es como la tercera vez que la pinto. Y uno de los errores que comenté las otras veces es que marcaba demasiado todos estos detalles. No solo en la parte de abajo, lo que es digamos el cuerpo del edificio, sino en esta parte que es la que sostiene la cúpula. Ya que también ahí hay muchos detalles. Todos los elementos arquitectónicos están remarcados con un color muy oscuro. Y originalmente en aquellas pinturas que hice yo había puesto negro. Entonces en esta ocasión no. En esta estuve usando más o menos la misma mezcla grisácea que había estado utilizando. Y no estoy utilizando pinceles particularmente pequeños. Casi todo lo estoy haciendo con el mismo pincel. Ese es un problema que tengo con mi forma de trabajar. Que pese a que saque bastantes pinceles o más de uno. Normalmente termino pintando todo con un solo pincel. Porque me emociono, empiezo a pintar. Y estoy como en la zona. Y sigo pintando con ese pincel. Lo bueno es que tengo buen pulso. Y este pincel en particular, pese a que es muy suave. También mantiene muy bien su punta. Es el Silver Black Velvet. Y me encanta por eso. Porque retiene agua. Puedes hacer cosas muy sueltas. Pero también la punta queda muy finita. Entonces sí puedes manipularla. Mi parte favorita fue esta parte. La zona de la cúpula. El intensificarla. Darle esos colores de teja. Aquí me ayudó muchísimo. El siena tostada. Y nuevamente oscureciéndolo un poco con el Caput Mortum. Utilizar una paleta limitada. La cúpula ayuda mucho a darle coherencia a un dibujo, a una pintura. Entonces en vez de utilizar quizá algún rojo más oscuro que pudiera tener en mi paleta. Mejor utilizo el mismo siena que ya he estado utilizando. Y el Caput Mortum que también tengo en otras mezclas para oscurecerlo. La cúpula hasta este momento todavía no me gustaba demasiado. Esas huecos que tiene negros siento que quedaron demasiado marcados. Pero después los fui atenuando. También seguí reforzando sombras. Una de las cosas que más me gustaron de la fotografía que tomé de referencia son las sombras y el contraste que tenía. Entonces quería que se notara, que estuviera ese contraste. Porque si bien la parte baja sí está en sombra. Pero no es una sombra tan marcada como la que está en los laterales. Y la otra parte, el otro lado, para mí fue aún más complicado. Sigo utilizando mi misma paleta de colores. Los colores más claros, que son como más amarillo claro. Estuve utilizando Siena Natural. La versión que tengo en esta paleta que estoy trabajando. Es Siena Natural Monte Amieta de Romance Mall. Y utilicé también un poco de Titanium Buff. Ese color he oído que es muy útil. Pero desde que lo compré casi no lo he usado. Entonces decidí darle una oportunidad aquí. Y pues sí me gustó. La verdad es que se puede conseguir prácticamente el mismo color sin Buff Titanium. Simplemente poniéndole más agua a la Siena Natural. La parte lateral de esta vista también me gusta mucho. Porque está en sombra. O sea, todo el frente está en sombra. La parte baja está en sombra. Pero la luz llega un poco a esa zona. Entonces no solo está más clara. Sino que también está más cálida. Traté de que eso se notara con más Siena Natural. Y haciendo un degradado hacia la parte de abajo que estaba en penumbra. O sea, esta zona la tuve que trabajar muchísimo. Volviéndola cada vez más y más oscura. Y poniéndole detalles. De este lado de esta pintura me tardé muchísimo. Prácticamente el doble de lo que me tardé con la otra. Porque nuevamente tenía muchísimos detalles. Y pese a que sí quería que la cúpula resaltara más. Pues la cúpula no era la mayor parte. Sino que lo que más abarca espacio. Pues es toda la fachada, todo el frente. El lateral y la cúpula simplemente se alcanza a asomar. Entonces, pues tuve que esforzarme un poco más. En el frente no lo hice tan sugerido como del otro lado. En la otra pintura. Y fue nuevamente una mezcla constante de siena natural. Con azul ultramar. Y luego un poco de caput mortum. En estas partes que estaban como un poquito más azuladas. Sobre todo de la fachada. Un poco más de azul ceruleo. A alguna zona le puse más azul ceruleo. Y más adelante sí utilicé hasta otro pincel. Que les recuerdo que hasta este momento prácticamente solo había usado este. Que es el número 8. Y al inicio uno mucho más grande para las primeras aguadas. Que normalmente las hubiera hecho con este pincel. Pero pues recordé que tenía uno más grande. Y por qué no utilizarlo. Entonces, pues básicamente fue trazar algunos de los motivos. Remarcarlos. Esta parte me gustó mucho de resaltar esas como siluetas, esculturas. Que estaban simplemente poniéndole unos tonos mucho más oscuros alrededor. Y dejando en blanco la parte principal. Que de hecho así es como se supone que se trabaja la acuarela. Que no se agrega blanco. Sino que se deja el blanco o los colores blancos o más claros son los que se van reservando. Y eso es un poco complicado cuando uno viene de otra técnica. La acuarela no fue mi primera técnica. De hecho, tardé bastante en aprenderla varios años yo diría. No había sido muy constante. Toda mi vida he dibujado. Pero hubo una época en la universidad cuando, sobre todo los últimos años, como trabajaba y estudiaba, pues no me daba tiempo de casi nada. Entonces, mucho tiempo no estuve dibujando. Hasta hace uno o dos años como que lo retomé un poco más, de forma más constante. Y la acuarela siempre había sido algo que me frustraba o yo creía que me frustraba mucho. Aunque me gusta mucho verla como lo trabajan. Me gustan ver las pastillas, ver las paletas. Ver simplemente swatches. Todo eso me encanta. Y me encantaba desde antes. Pero no me atrevía como tal a hacer una pintura en acuarela. La acuarela no hacía lo que yo quería que hiciera. Y no estaba feliz con lo que la acuarela hacía. Porque esa es una característica muy propia de este medio. La acuarela hace lo que le da la gana. Y uno tiene que aprender a trabajar con eso, con los movimientos que ella hace, con las texturas que se generan, con muchas cosas. Ya después de un tiempo me di cuenta que, pese a que no tenía una sola pintura que yo dijera, esto es acuarela y me gusta cómo queda. O sea, cómo me quedó algo que yo haya hecho. Pese a que no tenía una sola pintura de la que pudiera decir eso. Yo ya tenía súper gastadas unas acuarelas escolares porque las usaba mucho. Las disfrutaba. Aunque no me gustara el resultado. Me gustaba trabajar con ellas. Me gustaba, la verdad es que no recuerdo, no puedo recordar ni siquiera qué era lo que hacía, qué era lo que pintaba. Pero lo disfrutaba muchísimo. Y entonces ya estuve, me hice de unas acuarelas un poquito más, de más calidad. Que fueron las Codman de Winsor & Newton, fueron mis primeras acuarelas como más decentes. Me las regaló un tío. Entonces ya con ellas tampoco hice mucho. Me costó mucho realmente empezar la técnica. Pero ya la fui aprendiendo un poco más. Lo que les comentaba que en esta es un poco lo contrario que se hace con otro tipo de técnicas que son opacas. Como es el acrílico, el wash, el óleo. Incluso los colores o los marcadores base alcohol que eran en donde yo había desarrollado un poco más mi técnica y mi estilo a este punto. Cuando empecé con las acuarelas. Ya tenía prácticamente definido mi estilo en marcadores. Y incluso con ellos, si bien se trabaja un poco de, o prácticamente de claro a oscuro. Tienes la posibilidad de restablecer blancos fácilmente. Si le pones lápices de colores encima o wash o alguna otra cosa. Que también lo podrías hacer con la acuarela y que de hecho fue algo que yo hice al inicio. Cuando recién recién estuve aprendiendo la técnica, sí trataba de ser como lo más purista. Que no usar blanco, no usar negro. Estuve así una temporada y después decidí que no había nadie que realmente me pudiera detener. Que llegara la policía y me dijera, no, es que usaste blanco o negro, estás mal. Obviamente no, yo podía hacer lo que quisiera. Entonces empecé, una vez ya que estaba seca la acuarela, a aplicarle colores. Empecé a utilizar negro y otras cosas que me gustó más el resultado. Y ya más adelante aprendí a respetar los blancos. Que como tal, respetar el blanco blanco aún no soy muy buena. Pero ya he ido mejorando en eso. Ya puedo, por ejemplo, como en las estatuas, ya sé que tengo que pintar el alrededor. No como normalmente lo haría, por ejemplo, con wash, con otra técnica opaca. Y también he aprendido a ir avanzando un poco más, poco a poco. Por ejemplo, en esta sombra de ese como callejón que se ha hecho. Yo le fui, realmente es una sombra muy oscura. Justo al final, como que se ve ese fondo. Para que le dé dimensión, tendría que ser muy oscura hacia allá. E irse aclarando conforme se va acercando a la zona que tiene más luz, que es la entrada al callejón. Igual, la base de la catedral también está muy oscura. Y realmente hay bastante contraste. Pero no lo hice oscuro de una sola pasada. Sino que lo fui oscureciendo poco a poco. Y se iba aclarando. O yo iba agregándole más contraste a la estructura de la catedral. Entonces necesitaba nuevamente oscurecer. Y estuve oscureciendo varias veces. No tengo idea de cuántas capas le di a esa zona. Hasta que quedaba de mi gusto. O luego sentía que había jalado demasiado la oscuridad hacia el inicio. Del cajón. La aclaraba un poquito más con agua. Y luego me faltaba un poco más. Es ir ajustando. La cuarela es ir ajustando valores tonales. Unas de las cosas que más me llaman la atención. O en las que siento que más tengo que trabajar. Cuando veo videos de otros artistas. Y los escucho hablar de cómo trabajan ellos. O de las cosas que hacen. Y me doy cuenta que yo también. O más bien que yo carezco. De esas técnicas. O esas prácticas que ellos hacen. Es el valor tonal. Yo empecé a dibujar con grafito. Y pues ahí todo era la oscuridad y la sombra. Y la oscuridad y la sombra. Y ya después cuando le vas agregando color. Pues se va complicando un poco más la situación. Sigues teniendo luz y sombra. Valores tonales. Pero también ya te das cuenta que tienes temperaturas. Por ejemplo aquí en esa zona que les decía. Que está como iluminada. Pues los tonos son más cálidos. Y las zonas en sombra. Tienden a ser más fríos. Y ya si te quieres complicar aún más la situación. Puedes jugar también con esas temperaturas. Hacer las sombras cálidas. Y hacer las luces frías. Que digamos que no es como lo natural. Pero se puede hacer. Hay juegos sobre todo que se hacen en el cine. Con luces. Que ponen luces como rosas. Rojas o rosas. En las zonas de sombra. Y se ve sombra. Pero se ve cálida. Y ponen luces azules. Que se ve completamente que es luz. Pero en realidad está totalmente fría. O sea ya se juegan con otro tipo de situaciones. Que para mí al menos son más complicadas. Y he estado. O he pasado mucho tiempo. Enfocada en las temperaturas. En los colores. El calor. En otras cosas a las que. Muchas veces siento que les doy más importancia. Y se me olvidan las bases. Que son la luz y la sombra. Y realmente con eso puedes construir totalmente. Una pintura. Un dibujo. Y quizá fallar en otras cosas. Como pues sí quizá un color más adecuado. Una paleta más armoniosa. Que la paleta armoniosa le va a dar congruencia. Y le va a dar unidad al trabajo. Pero si es que no existiera esa coherencia. El dibujo se podría leer. O la pintura se podría leer perfectamente. Si es que hubiera un buen desarrollo de valores tonales. Si los oscuros y los claros estuvieran donde tienen que estar. Entonces también he estado tratando de enfocarme nuevamente en eso. Tratando de meterle todo lo demás. Toda la teoría del color. Armonía. Paletas. Y todo. Y no sé. Siento que hay mucha mejoría. No solo en cuestiones de técnica. O sea de esta técnica. De acuarela. De lo que he ido aprendiendo. Sino de la técnica propia del dibujo. Y de la construcción de la pintura. Lo que les comentaba. Los valores tonales. Siento que ya soy un poco más capaz de integrarlos. Y ahora que estoy viendo nuevamente esta pintura. Para hacer esta narración. Estoy viendo otros detalles que me faltaron. Siento que me faltó oscurecer más. El lateral de la catedral. Creo que si le hacían falta esos detalles. Que estoy marcándole justo ahora. Porque no están realmente definidos. Todo eso. El círculo que está. Que tiene como hoyitos. En la parte de la fachada. Que se llama rosetón. No está totalmente definido. Pero es la zona más oscura. Esos como agujeritos. Son la parte más oscura de toda la pintura. Creo que lo resalta mucho. Y pues están las partes de las esculturas. Y tienen muchísimos. Realmente muchos detalles. Pero ninguno se está. No está pintado tal cual. Son más como sugerencias. Como sombras. Y los colores tampoco están tan marcados. Entonces eso hace que. Tampoco sea algo tan exacto. Tan anecdótico. No sé muy bien cómo explicarlo. No es tan explícito. Es más una sugerencia. Y creo que eso es lo que le da más carácter. Un color que fue el único color que no incluía en la paleta. O que no estaba en otro lugar. Es el que está hasta arriba de la cúpula. Que es como una bolita dorada. Que está hasta arriba. En ese color utilicé uno que es de mis favoritos. Que en este caso es dorado quimacridona de Roman Schmoll. Pero otro muy parecido. Que para mí funciona para lo mismo. Es el amarillo níquel. O también conocido como aso níquel. PY 150. Es un amarillo que. Diluido. Se ve amarillo casi casi limón. Y en el tono masa. Cuando está más concentrado. Se ve como anaranjoso. Cafezoso. Muy muy intenso. Siento que eso es perfecto para pintar algo dorado. También el dorado quimacridona tiene esas características. Diluido es como más amarillo. Y en el tono masa es más oscuro. Entonces tiene esas características. Que para mí lo hacen perfecto. Para resaltar ese puntito en este caso. Y dar esa sugerencia de color oro. Esta parte donde estoy levantando el color. Humedeciendo un poco. Y después pasando con el papel. Para que se levante el color. La verdad no dio el efecto que yo quería. O no quedó tan bien como me hubiera gustado. Porque en esa parte también estaba dando la luz. Y pues tenía que ser más claro. No sé si cumplió con el objetivo. Porque ahora que ya lo veo. Me gusta un poco más. Pero en general. La pintura me gustó mucho. Me tardé muchísimo más de lo que normalmente me tardo. Pero la disfruté. Y espero que les haya gustado. Y que toda esta charla le sirva para sus propios trabajos. Nos vemos en un próximo video.